No quedas más que tú, no quedo más que yo En este extraño salgo, sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando Juramento de sal y limón Prometimos volver a vernos Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte al lado mío dejándote llevar Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí Contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno Fantasía en una copa de alcohol Prometimos, prometimos querernos Yo te he echado de menos, silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave desliza y con un suave desliza Hago que separe el tiempo Te he echado de menos, te he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte al lado mío dejándote llevar Te he echado de menos todo este tiempo Yo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte al lado mío dejándote llevar Yo te he echado de menos Y yo te he echado de menos ¡Gracias por ver el video!